Desde los orígenes del arte en occidente se ha presentado una gran duda, se debe reflejar la realidad o lo que se interpreta de ella, sin embargo hoy no estamos para eso, ni para preguntarnos dónde empieza la inspiración con referencias y bueno dónde es el plagio, porque la verdad yo no lo sé, a veces el arte 3D es muy diferente del 2D y a veces son muy similares, así que después de este pequeño descargo de responsabilidad, hoy enseñaré cómo usar referencias para nuestro arte en SFM, así que empecemos, muy bien para empezar debemos descargar e instalar este programa VTF Edit, que es muy útil para editar texturas y cosas relacionadas a SFM, así que puede que lo veamos muchas veces, bajamos un poco y damos aquí en descargar, muy bien bajamos de nuevo, y aquí lo guardamos, se descarga muy rápido y una vez que lo abrimos, damos en siguiente, aceptamos términos y condiciones, siguiente y lo instalamos, en mi caso yo ya lo instalé, así que le voy a dar a cancelar. Yo quiero utilizar este boceto de Batman que encontré en Pinterest, y si usamos esta imagen en SFM directamente, lo que sucederá será que la imagen se va a estirar y no podremos usarla para nada, así que lo pondremos en un cuadrado de 1920x1080 en un programa de edición, en mi caso yo utilizo Photoshop, para que no se estire la imagen, así que esta hoja de trabajo ya la podremos exportar y la utilizaremos para nuestro SFM. Muy bien, ahora con la imagen ya exportada, podremos abrir el VTFEdit, y ahora importaremos nuestro archivo, vamos aquí, y usamos la imagen panorámica, damos clic aquí en OK, ahora vamos aquí a opciones, y en caso de que tengan algún error, den clic aquí, eso soluciona la mayoría de errores, revisen de que su imagen esté bien hecho, y ahora vamos aquí en guardar como, no en exportar ni exportar todo, guardar como, y van aquí a su carpeta de Source Filmmaker, Game, yo lo recomiendo en Workshop, Materials, siempre en la carpeta Materials, en mi caso yo creé esta carpeta, textura personalizada, y le puse una A, y aquí, este fue un experimento, voy a ponerlo Batman Panorámico. Y ahora vamos en el SFM, ahora en el Source Filmmaker vamos a bajar, y en la pestaña de efectos daremos clic derecho, add clip to track, seleccionamos Material Overlay Effect, OK, bajamos de nuevo, y ahora con la red del mouse expandimos, clic derecho, Showing Element Viewer, en estos tres puntos buscamos nuestra nueva textura, revise que aquí está en Workshop, y aquí está Batman Panorámico, damos en abrir, y una cosa antes de abrirlo, quería mencionar de que no usen tildes o caracteres del idioma español, o caracteres especiales en general, porque Source Filmmaker tiene dificultad a leerlos, y podría cerrar el programa, así que no guarden de esas formas sus archivos. Muy bien, ahora abramos esta imagen. Muy bien, ahora la imagen cubre toda la pantalla, y no podemos ver lo que hay detrás, para eso vamos aquí, y esta opción es la que se encarga de la opacidad, conforme lo bajamos, vemos la opacidad. Muy bien, antes de cerrar el video, quería enseñar este pequeño truco, que con algunos modelos puede funcionar, no con todos, si dan aquí, clic derecho en Render Settings, y aquí dan en Outline Only, en Show Ambient Occlusion, y por último, aquí en las imágenes, de acá, pueden alterar para que se vea al mismo tiempo sus dos bocetos. La verdad, esto puede serles de mucha ayuda para posicionar a sus personajes. En fin, como pueden ver, yo ya lo he terminado, pero no tiene que ser una copia exacta de mi referencia. Muy bien, supongo que eso sería todo. Gracias por haberme acompañado en este video, y espero te haya servido este tutorial. Y perdón si mi voz no suena muy bien, porque estaba enfermo, pero de todas formas quería grabar este video. Bueno, adiós. Gracias. Gracias por ver el video.